La Cámara Nacional de la Industria del Vestido en Yucatán ha solicitado al próximo gobierno impulsar el desarrollo económico equilibrado en todo el estado, incluso en los municipios más lejanos, indicó su presidente Pedro Góngora Medina. El empresario señaló que este desarrollo podría lograrse, incluyendo la industria del vestido, para fortalecer la economía de las familias en comisarías y municipios. La pensión de la Cámara de la Industria del Vestido en específico es el desarrollo del interior del estado. En el interior del estado hemos visto que hay algunas poblaciones que no tienen nada, y la industria del vestido cabe perfectamente en un desarrollo de eso. Comisarías, la que usted me mencione, incluso aquí en Mérida, alrededor de Mérida, pero imagínese la de Mashcanú o la de Las Lejanas, no hay nada, no hay nada. Y nosotros hemos pedido que podemos nosotros abrir unidades productivas pequeñas en esos sectores, en esas poblaciones. Hay poblaciones que quieren obtener su tienda o utilizar taxi, ¿no? No es posible llegar a un desarrollo de la desigualdad en el desarrollo económico. Góngora Medina explicó que en el interior del estado no solo falta que lleguen servicios básicos como el de salud, sino también servicios como bancos para mejorar el flujo de dinero en esos lugares. La cuestión del interior del estado es muy importante, se pidió, pero no solamente es cuestión de que vamos a abrir empresas allá. Necesitamos consultorios del seguro social, necesitamos bancos. O sea, necesitamos que también los bancos se remojen con nosotros en el desarrollo del interior del estado. ¿Por qué? Pues yo le voy a poner un ejemplo. Tequit, centro importantísimo textil y de la industria del vestido. No hay un solo banco. La posición de la cámara de industria del vestido ahorita va a ser cuando menos un cajero automático, un cajero, algo en Tequit. No es posible que yo le pague el bienestar escolar a mis productores de Tequit y tienen que ir a Ticul a cobrar. ¿De qué me sirve toda la reingeniería financiera de recibirles a ellos su producto el jueves para pagarles viernes para que paguen la nómina? Si cuando yo les hago la transferencia electrónica, tienen que agarrar un taxi, irse a Ticul, cobrar y regresar con dinero. Es hasta peligroso. Agregó que confían en que continúa el programa de uniformes escolares para los niños de primaria en el próximo gobierno. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.